¡Hola cocinillas! Bienvenidos un día más a mi canal Un Rato en mi Cocina Hoy vamos a hacer gambas al ajillo, una receta muy fácil y espectacular Queda una salsita para mojar media barra de pan, no perdáis detalle del vídeo que empezamos Para empezar pelamos las gambas, le quitamos la cáscara del cuerpo y solamente dejamos la cabeza y la cola, así como veis en la imagen Os tengo que decir que yo he usado gambón, que está a un precio adaptable para todos Y ya os digo que queda espectacular Este paso de quitar la cáscara no os lo saltéis, sube la receta a un nivel top, os lo aseguro En una sartén añadimos un buen chorreón de aceite de oliva y ponemos el fuego medio bajo No escaseéis con el aceite, que es lo que nos dejará una salsa que mojaréis pan hasta quitarle la pintura del plato Le añadimos los ajos cortados en láminas y una cayena partida por la mitad Yo le he quitado las semillas para que deje su punto picante pero que no sea demasiado Vamos sofriendo el ajo lentamente a temperatura baja, para que suelte todo su sabor sin dorarlo Esto sí que es un buen entrante para una ocasión especial, ¿eh? Con estas gambas al ajillo triunfáis seguro Mirad como baila el ajo, ese es el punto de cocción, casi confitado Una vez haya soltado toda su esencia el ajo es el momento de añadir las gambas que teníamos reservadas Le damos su punto de sal y un poco de pimienta negra recién molida, que aunque hayamos puesto la cayena le vendrá genial Pensar que al pelar las gambas coge más sabor de la salsa Y solo perdemos un par de minutos en pelarlas No seáis baguetes, ¿eh? Ya sabéis que el marisco con muy poco tiempo de cocción está en su punto Si nos pasamos pierde mucho Yo lo que hago es cocinarlas dos minutos por un lado Luego les doy la vuelta y las tapo Apago el fuego y con el calor residual se terminarán de cocinar Y están en su punto Jugosas y tiernas, que es lo que nos interesa, claro Ya os digo que la salsa es puro espectáculo Entre el sabor que vas dejando la gamba, el sabor del ajo y ese tono picante de la cayena Es toda una delicia Por cierto, ya somos más de 700 suscriptores Muy agradecido a todos El canal está creciendo gracias a vosotros Lo cual me motiva para seguir haciendo más recetas Pues lo dicho Muchas gracias a todos Mirad, mirad, que pintaza En cuestión de minutos ahí no queda ni la sartén En 10 minutos receta hecha Esto está al alcance de todos Quien no las hace es porque no quiere Lo que os digo Una vez puesta la tapa apagamos el fuego y dejamos 2 minutos reposando Para que acabe de integrar bien todos los sabores Madre mía como huele Y mirad la salsita, lo que os comentaba Puro espectáculo Pues bueno, ya sabéis Si os ha sido útil el vídeo, dedito arriba Compartid con amigos y familiares Y suscribirse al que no lo haya hecho Que es gratuito y nos ayudáis muchísimo Espero que 2021 sea mucho mejor para todos Cuidaros mucho y nos vemos en otra receta familia